Gaby, yo creo que pues hemos estado saliendo y pues la verdad es que me la he pasado muy bien contigo y quería hacerte una propuesta. Quiero que seas mi pareja de baile. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Baby, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celo. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron, por mí te vieron. Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero, pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te ve bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta na', aparentemente na'. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que postea, pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. Puede que no te haga falta na', aparentemente na'. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que postea, pa' que yo vea. Cómo te va de bien, pero te hace mal, porque el amor no se compra con na'. Ni intele a todos tus seguidores, dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando te llame me ignores, si después de mí ya no habrán más amores.